Montevideo, Uruguay, cruce del río de la Plata en barco durante la noche. En 1924 Uruguay dejó el puerto de Montevideo rumbo a los Juegos Olímpicos de París, el primer equipo sudamericano en ir de gira por Europa. Fueron a probar suerte en Europa y dieron a conocer un fútbol novedoso. Se suponía que el fútbol uruguayo era, como todos los demás, hijo del fútbol inglés, lo que es verdad. Pero resulta que en América del Sur, este papá británico había tenido hijos que no se le parecían demasiado. Llegaron a Europa como perfectos desconocidos. Los uruguayos descubrieron que su oponente, Yugoslavia, había mandado espías para observar el entrenamiento. Y los uruguayos hicieron una práctica desastrosa. No embocaban una, pateaban la pelota a las nubes, hundían el pie en el piso en lugar de pegarle a la pelota, chocaban entre ellos, hicieron un verdadero desastre. Así que los yugoslavos informaron que eso era pan comido, que esa elección no valía nada, que era un mamarracho total. Uruguay le dio una paliza a Yugoslavia, 7 a 0. Llegaron a la final aquí contra Suiza, sorprendiendo a los europeos con su habilidoso fútbol de pases cortos. Tan impresionados quedaron los espectadores parisinos con el triunfo por 3 a 0 de Uruguay, que este partido se cita como el que más influyó en el desarrollo del estilo del fútbol francés. Con una población de apenas 3 millones, Uruguay les había dado una lección a los europeos, y se habían consagrado campeones del mundo. Y esto puso al Uruguay en el mapa, un país chiquito, desconocido. La gran estrella del equipo uruguayo en el 24 fue un jugador negro, José Leandro Andrade, que fue llamado la Maravilla Negra por la prensa francesa. Cuatro años más tarde, Uruguay volvió a Europa, a los Juegos Olímpicos de Ámsterdam. Esta vez, Argentina también hizo el viaje. Ellos y Uruguay llegaron a la final. Después de empatar el primer partido a uno, hubo una demanda de 250.000 entradas para el partido final. Habían jugado 103 partidos entre los dos, y la rivalidad no había disminuido lo más mínimo. Argentina perdía por un gol de Figueroa. Monti igualó para Argentina antes del descanso, pero cuando Uruguay anota el tanto ganador en el segundo tiempo, ya significa un segundo título mundial consecutivo para la banda oriental del Río de la Plata. En los Juegos Olímpicos de Ámsterdam, Uruguay fue designado como anfitrión para la primera Copa del Mundo en 1930. A tal efecto, construyeron el estadio más grande de América del Sur, el Estadio Centenario. Prósperos, gracias a las exportaciones de carne de vaca y de lana, los uruguayos construyeron el estadio en menos de un año. Dos de las tribunas recibieron los nombres de Colombes y Ámsterdam, en conmemoración de sus dos triunfos olímpicos. El estadio no se terminó hasta después del inicio del torneo. Antes de la ceremonia inaugural, siete de los trece participantes ya habían quedado fuera del torneo. Los uruguayos habían ofrecido pagar los gastos de viaje y alojamiento, pero sólo Francia, Bélgica, Rumanía y Yugoslavia se molestaron en hacer el largo viaje desde Europa. En cuanto a Brasil, sólo cabe decir que seguía a la sombra del Río de la Plata. Voy a decir una cosa. Los únicos que se nombraban en ese tiempo eran Argentina y Uruguay. Brasil, para mí, jugó, pero yo no me acuerdo. Ni sé cómo salió ni nada, porque ni se nombraba. Con Baralo en su equipo, Argentina llegó hasta los cuartos de final, nuevamente junto a Uruguay. Aquel gol de Héctor Castro, el último de Uruguay que ganó por 4 a 2, es el único gol de esa final que se conservó en una película. Uruguay fue el primer campeón de la Copa del Mundo, con sus dos triunfos olímpicos, y consiguieron tres títulos mundiales de forma consecutiva. Mi padre fue y tuvo que gritar a Uruguay, Uruguay, porque si no lo mataban, me acuerdo con lo que me dijo. Tuvo que levantar la banderita a guardarse en la Argentina. Fue otra derrota embarazosa para los argentinos que rompieron relaciones diplomáticas con Uruguay. Durante los siguientes 30 años, Argentina permaneció alejada del fútbol mundial. Uruguay declinó defender su título cuatro años más tarde en Italia, pero el dominio del Río de la Plata sobre el fútbol mundial quedaba fuera de toda discusión. En Uruguay se decía que tres títulos mundiales eran un claro ejemplo de la supremacía de lo que ellos llamaban la Garra Charrua. La Garra Charrua es la idiosincrasia nuestra. Es de todo Uruguayo, no solo el jugador de fútbol, sino de todo Uruguayo. Siempre quiere ir a más, siempre quiere llegar primero. Le han gustado siempre las cosas difíciles, aunque en el fútbol siempre para nosotros fue difícil. El ejemplo más famoso de la Garra Charrua se dio en Río, en la Copa del Mundo de 1950. Brasil era el favorito para vencer a Uruguay en el partido final, en el recientemente inaugurado Maracaná. 200.000 brasileños llenaban el estadio. Los discursos de la victoria ya se habían dicho. El año anterior Brasil había ganado su primera Copa América desde 1922. Su primera Copa del Mundo parecía asegurada. Sobre todo cuando Friaca anotó al empezar el segundo tiempo. Pero en el minuto 66, Juan Schiafino igualó para Uruguay. Los jugadores brasileños nos dimos cuenta que sintieron el impacto. Uno los tocaba y estaban fríos. Uno se daba cuenta que, eso nos hacía ver a nosotros, que podría faltar tiempo, pero que estábamos muy cerca de ganarlo. Cuando solo faltaban 11 minutos para finalizar el partido, Alcides Yigia anotó, provocando el más profundo de los silencios en la historia del fútbol. Lo que pasa es que el juego uruguayo lo que tiene es mucho amor propio. Van a la cancha y no les gusta perder. Entonces meten ese amor propio, eso de querer ganar, ¿sabes? Y entonces por eso a veces sacan resultados que no se esperan. Lloraba, la gente lloraba, lloraba, lloraba. Así, ¿eh? Cientos de personas lloraban. Era una cosa increíble, ¿era? Y termina el partido y bueno, todo el mundo llorando. Los brasileños porque perdieron. Nosotros porque ganamos. El diminuto Uruguay tenía ya la segunda Copa del Mundo y un cuarto título mundial. Brasil, con una población de 150 millones, no tenía ninguno. En cuatro campeonatos mundiales, Uruguay había jugado 18 partidos, ganó 16 y todavía no habían sido derrotados. La guerra charrúa había demostrado su valor. La guerra no la perdemos. El día que pierdamos eso, desaparecemos. Eso existe siempre. ¡Felicidades! 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 CC por Antarctica Films Argentina